Hola. Para cargar contenidos dentro de la página de Centro de Cultura Oriental, vamos a hacer lo siguiente. Entramos en la página web www.centrodeculturoriental.com.ar barra WP y en medio admin. Ahora nos pide el nombre de usuario que es admin y la contraseña la envío por email. Hacemos un clic en la celda que dice recuérdame. Esto es para evitar poner la clave cada 10 minutos. Y hago clic en acceder. Estamos entrando en el software que administra los contenidos de la página web. Es lo que la gente va a ver cuando entra a la página. En la columna de la izquierda, clic en todas las entradas. Clic aquí donde dice añadir nueva. Muy bien, le colocamos un título. Yo voy a cargar mi currículum vital. ¿Qué me da que yo prefiero? Texto. Estudió en tales años, bla, bla, bla. Cursos, bla, bla. Bla, ta, 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 ta. Toda la descripción que deseen colocar aquí. Muy bien. Ahora vamos a agregar en el medio una foto, una o más. Hago clic aquí donde dice añadir objeto. Estas son las imágenes que ya están subidas en la página web. Voy a ir a donde dice subir archivos. Voy a seleccionar uno de mi computadora o de mi celular, pero teniendo la precaución de que la foto no pese más de 500K. Voy a subir esta. Muy bien. Clic en abrir. Empezó a subir la foto. Vemos en la columna de la derecha está la foto, el tamaño. Puedo editar la imagen para retocarla o recortarla. ¿Cuánto pesa esta imagen? 29K. Genial. Muy bien. Aquí en el título yo voy a poner la capacitación que realizo o cuál es mi especialidad. Mi especialidad, por ejemplo, es el cara. No, perdón, estoy con mi nombre. Mi especialidad es la web, es internet, es Google. Muy bien. Todo eso, control, copy. Lo voy a copiar donde dice leyenda y también aquí donde dice texto alternativo. Aquí puedo copiar muchas cosas, eso y mucho más. ¿Por qué? Porque eso va a ser mucho más beneficioso para aparecer en Google. ¿Sí? Bien. Alineación. ¿A dónde queremos la foto? La foto, la derecha, la izquierda, arriba, abajo. Vamos a ponerla a la izquierda. ¿Sí? Cuando dan clic en la imagen, ¿tiene que ir a alguna otra página? Yo aquí puedo indicar la URL personalizada donde lo quiero mandar o poner ninguno. Tamaño. Tamaño medio, tamaño miniatura o el tamaño original de la foto. Voy a colocar un tamaño medianito. Y ahora sí puedo hacer clic en insertar en la entrada. Aquí está la foto. Quedó insertada. Excelente. Leti Ovejero, tengo que indicar aquí en la columna de la derecha en qué categoría vamos a subir esto. Muy bien. ¿Dónde está la categoría? Aquí. Docentes, currículum. Muy bien. Etiquetas. Las etiquetas asocian información como si fuera una noticia que se continúa a través día por día. ¿Qué pasa con el caso tal? Uno pone acá, caso tal. Mañana carga otra noticia, caso tal. Quedan vinculadas las noticias que tratan una misma temática. Por lo tanto, aquí en etiquetas lo que voy a poner es web, enter, Google, enter, redes sociales. ¿Ven que podemos poner palabras compuestas? Tengo que poner 5. Publicidad, online, enter. Y también administramos Facebook. Ya tengo 5, que es el mínimo requerido. Muy bien. Yo agregué una imagen aquí dentro del texto. También puedo agregar una imagen destacada. Puede ser la misma o puede ser otra. Voy a buscar otra para no... No, sí, vamos a subir un archivo. Selecciono archivo. Nos tenemos que asegurar que no sea pesada. ¿Cómo nos aseguramos? Yo vengo, escojo esta imagen. Botón derecho. Nada, ningún botón derecho. Hago clic en la imagen y aquí abajo aparece 16,8K. Perfecto. Abrir. Esa foto y le coloco acá también en el título. La descripción de lo que habíamos hablado. A todas las fotos hay que colocarle esto. ¿Sí? No tiene que ser necesariamente lo mismo en todos los campos. Clic en establecer imagen destacada. Aquí está la imagen. Muy bien. Hemos terminado de cargar el texto, foto. Es nuestro currículum. Pero hay que destacar que dentro del currículum tengo que poner alguna palabra clave con negritas o con itálica. Vamos a poner ahí y voy a poner aquí. Con negritas e itálica. Esto es como resaltarle a Google que es lo más importante de mi currículum. Y también necesitamos colocar un link a otra cosa. Digo, bueno, esta palabra dice vea más información en mi perfil. Por ejemplo, ve más en mi. OK. Ahora lo sombreo y le pongo un link al título. ¿Sí? Sombreo primero, luego voy a buscar estos eslabones, esta cadenita, hago clic. Coloco mi página a donde voy a redireccionar. Opciones de enlace. Muy bien. Oh, me la pido de nuevo. Bien. Abrir en una pestaña nueva. Y hago clic aquí donde dice añadir enlace. Muy bien. Esto, ¿ven? Quedó vinculado. Incluso no se percibe en este caso el que cambia el tono. Pero si me pongo arriba de donde dice ver más, cambia de gris oscuro a gris claro. Muy bien. Hemos terminado esta configuración. Ahora ya puedo publicar. Este currículum dentro de la categoría docentes currículum. Ahora voy a cargar mi actividad. Voy otra vez en la columna de la izquierda, hago clic en todas las entradas. Clic en añadir nueva. Muy bien. ¿Cuál es mi actividad? Doy cursos de administración web. ¿En qué consiste mi curso? Consiste en tantos días, tantas horas, cuesta tanto dinero. Eso es opcional. Pueden ponerlo del dinero o no. Lo hacemos en tal cual lugar. ¿Sí? Toda la descripción sin límite de caracteres. Podemos agregar fotos. Y aquí lo voy a agregar en la categoría. Una de estas que ya tengo en este caso no está en la categoría web, pero voy a ponerlo en una de las categorías de ustedes. Aquí, en árabe. Hagamos de cuenta que ahí dice web. OK. Lo agregué ahí. Le agrego etiquetas. Web. Porque son las etiquetas que tienen relación con mi temática. ¿Sí? Bien. Le agregué 5 etiquetas. 1, 2, 3, 4, 5. Agrego imagen destacada. Esto facilita para muchas otras cosas la imagen destacada. Puedo tomar una de las imágenes que ya están subidas o agregar una nueva. En este caso, voy a agregar una que ya está subida. Agrego título, leyenda, texto alternativo y descripción. Hago clic en establecer imagen destacada. ¿Ven? Aparece el email. Muy bien. ¿Qué le falta a esto? Yo agregué la actividad, pero en ningún lado se ve mi currículum. Por lo tanto, al final, agrego uno. Ver currículum del docente. Le pío vejero. Sombreo. Hago clic en insertar o editar enlace. Y aquí, ¿cómo lo mando a mi currículum? No tengo la URL para pegarla, o sea, la triple W. Muy bien. Voy a la ruedita, abrir en pestaña nueva y aparecen todas las cosas que tenemos cargadas. Yo voy a hacer clic en este. Ingeniería clic en bojero porque ya había cargado yo mi currículum. Muy bien. Hago clic aquí. Perdonen este cartel que lo borro. Bien. Añadir enlace. Listo. Publicar. Publicar. Esto es todo. Ya lo podemos ver en la página web en la categoría respectiva. Les mando un saludo.